Era sabido que voy barber y mocho Pero vengo con la rima que tu sangre derrocho Que se yo, te partí anocho No te quiero acostar con lo que vos andustiste viajando Porque por ahí también anduviste representando Y ahora tu boca yo voy cerrando Porque desde que vos te fuiste Progresamos más de lo que vos pensabas Y así vos cuando volviste Más que cuando yo empecé te trababa Ahí viste cuánto progreso yo tuve Y en el beat alto que mantuve Y tuve a veces aún de que se yo Si la quiero mostrar para que vos no puedas acotar Y después en la respuesta te va a caber Porque el orto después de esto te va a doler No sé porque me parece que ya termina Ya Te voy yo Hermano no perdió No furgueso Lo único que mantuviste desde que yo llegué fue el peso Pero bueno Vos sabés que en esto vas certero, porque yo voy arruinando tu sendero Ey, vos sos un estúpido, y puede ser que para mí vos no sos lucido Yo soy Lucifer, porque voy veloz, y vos lo ves Entendés mi hermano que esto no es una bóveda, pero te quedás en Andrómeda Ey, no me importa si asco me da este rapero que no es excelente, tiene el efecto O sea, a ver, ahora decime, ¿cuáles son tus pensamientos? Ey, estúpido, idiota, puede ser que no la cota, va muy simple Aplausos, loco, dale, vamos a cerrar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ey, ay, ay Ey, ay, 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 ay Ey, ay, ay Ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay que organiza tus ideas, cuando me improvisa vos aprendo y quemo aldeas eres mi hermano porque soy el aldeano y nosotros la pateamos como bono nos quedamos y ahora porque siempre vos sabes que la cepilla, que querés mi hermano si el tío te cepilla porque no importa esto va mucho mejor, el gordito se quiere matar, dejó las milanesas en el congelador vengo con la rima y yo acá me bajo una sangria, no importa el nombre, ahora te gano como Matias porque me apodo Skincom, vos sabes que te mato, no importa que sea ahora el realizador y puedo hacerlo así en este concreto, lo que pasa te mato que te tengo en respeto vos viajaste pero eso no me importa, si viajaste callate y hacer la corta porque tanto la va a boquear o la va a parlear o por ahí te la va a contar de que viajaste y te fuiste a Bolivia vos te pensás que te voy a tener en Bolivia lo que pasa que pongo así no importa el gusto y tampoco esa es la causa nombraste mi tema no tenés recursos, por eso acá eso no te alcanza y te vas a ir igual, aunque tengas ese gorrito que es medio extraño es medio extraño vos te coges los de 5 años por eso soy el gorrino y sos un practicante de macheri por eso soy el jurado y vos sos un cualquierita pero vos querés ser una señorita y querés usar minifalda, que se yo vos sos una mariquita y por ahí te daban por las nalgas en Bolivia no quiero rimar porque esa vez que... tiempo bueno gordito me parece que le tenés que dar un poquito más ensalada y puede ser que desde antes de que arranqués a rapear dije que ibas a rapear sobre mi viaje te anticipé la jugada y puede ser que este no la duda es normal que en este no le da a la verdura yo si pongo empeño en la cultura y puede ser mi hermano se sube temperatura porque vos sabés que en esto es más letal me acuerdo en la free die que estábamos en invierno y este transpiraba y le salía humo como en un incendio forestal vos sabés que hago transpirar pero solamente es normal que te acelera y este hace daño perra ¡Ah! ¡Bienvenido!